Un joven perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada del pasado domingo en la carretera Salcedo-Villa Tapia. Se trata del joven Giovanni Ramos Díaz, residente en la comunidad de Rancho Almedio, quien perdió la vida al deslizarse de la motocicleta que conducía. El hecho ocurrió cuando el hoyo ciso se dirigía a su residencia. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.